Diciendo a todos adiós, esta murga se retira, dejando en el corazón el dolor de la partida. Pero antes de marcharnos, queremos dejar constancia, el que se encuentre apelado y nos ha llamado, iremos allá. La, 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 la Alegraremos las horas del que se encuentre apenado Porque esta murga ha jurado de luchar contra el dolor Y en los momentos más tristes del dolor y el sufrimiento Le gritaremos al momento las alegrías del carnaval La, 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 la Malditorio pronto habremos de volver Para traer a vosotros las alegrías y el placer Jamás podrán olvidarse en los años de su vida De este conjunto aguerrido Que los divertidos se hacen llamar La 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 la